Tengo un caso ahorita de verdad de que fui acosada y por respeto a mi esposo, a mi familia, fue de un empresario, un ejecutivo y pues estoy aquí porque quiero decir lo que me pasó de verdad. Nosotros desde antes hemos pasado por muchas cosas así, pero pues antes estaban los más jóvenes, teníamos miedo, nos prometían cosas y decíamos, bueno, si decimos algo, lo que se hace. Nos van a perder nuestra carrera, nos van a esto, lo otro. Y precisamente por tantas vivencias y tantas cosas que hemos visto a través de los años, tanto con otras compañeras que quizás tampoco no quieren decir nada, pues hace poquito fue la gota que derramó. ¿Se puede decir el nombre de la persona que la acosó o no? En este momento no estamos evaluando nuestras opciones legales y ahorita no podemos dar detalles de lo que pasó. ¿Es alguien del medio, me imagino? Sí, este, ejecutivo del medio. Ahora que las integrantes de la agrupación Horóscopos de Durango expusieron el haber vivido acoso sexual, las cámaras de la cuchara le preguntaron a Susana Sabaleta sobre esta situación, a lo que la cantante y actriz, con su característico sentido del humor, así respondió. ¡Oh, honey, honey! ¿Cómo estás, mi querida? ¿Cómo está tu madre? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo la...? Hoy se presenta en los películas, ¿qué es Susana? No, sí lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo la has visto? Chulísima, chulísima. Oye, querida Susana, ¿cómo ves ahora que todo el mundo anda ya declarando que el acoso es sexual? ¿Ya viste las horóscopos? Ay, ahora ya nos pusimos de moda. Hacemos todo lo que hacen en Estados Unidos. ¿Pero tú crees que esto realmente sea como el parte de aguas para abrir esta situación? Yo creo que a muchos les iría muy mal. No, mejor calla, nos vemos más bueno. ¿A ti en algún momento te tocó? ¿A ti no? Con imágenes de Javier Patlán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. Javier Patlán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.